En Costa Rica se produce frijol de alta calidad, sin embargo, los productores de estos granos básicos no logran competir con el frijol importado, el cual entra a nuestro territorio en grandes volúmenes y a costos muy inferiores al costo de producción en Costa Rica, que en promedio oscila a los 30.000 colones por quintal. Es por esto que un equipo multidisciplinario de la Universidad Nacional busca identificar atributos diferenciadores asociados a la calidad, origen geográfico, riqueza biocultural y sostenibilidad ambiental de los frijoles producidos en las regiones Huetar Norte y Brunca, que puedan resaltarse dentro de una estrategia que les permita a los productores nacionales competir con el frijol que viene de China o Nicaragua. Además, este proyecto de valorización del frijol nacional impulsa a conocer los procesos de organización en torno a su producción, incluso desde la semilla, tiempo de cosecha y variedades utilizadas, así como el acondicionamiento, empaque y etiquetado del producto hasta su distribución al consumidor final. Otra problemática que este proyecto aborda es la vulnerabilidad de este cultivo ante el cambio climático. Un ejemplo fue el huracán Oto, que provocó pérdidas agrícolas enormes, cuantificadas en aproximadamente de un 85 a un 90%. Solo en el caso de los productores de frijol, este devastó en su totalidad la siembra e impidió la obtención de la cosecha en la zona norte del país, en los cantones de Upala, Huatuzo y Los Chiles. Aquí lo que sucedió fue que el huracán fue como 24 o 25 de noviembre. La fecha de nosotros de siembra es todo diciembre. Después del huracán lluvió todo ese mes, entonces no pudimos sembrar a tiempo, en diciembre que siempre sembramos. Cuando se acabó el huracán, se acabó las aguas que fue a finales de diciembre y nosotros calculamos que ya había que sembrar. Teníamos el galderón, la cenilla ya curada, el abono, los terrenos listos y hay que sembrar. No nos imaginamos que se iba a veranar de un solo tipo. Entonces el problema fue, al principio hubo mucha agua, no pudimos sembrar a tiempo y después se nos secó. Entonces después fue el que frijol se nos secó. Se nos cobió todo. En el marco de una estrategia de diferenciación por calidad y no por precio, las alternativas por tanto, deben fundamentarse en resaltar aspectos asociados a los territorios donde se produce, al origen de las variedades utilizadas y al perfil del productor o de sus familias. En este sentido, los productores de Pejiballe de Pérez Celedón afirman que el frijol producido en dicha zona posee características especiales, como un mejor sabor con respecto al importado. Lo que es el generalito, si tiene un gusto diferente. Digamos que le gusta más a la gente cuando lo prueba, le llama la atención, tanto el color como el gusto. El generalito y un poco más grave lo que es el mantequillo. Tienen el problema de que se manche cuando hay mucha lluvia y en enfermedades son muy propensos, son muy delicados en esa parte. Por tanto, con el proyecto se busca contribuir a que los productores obtengan beneficios no solo económicos, sino también sociales, ya que dejar de producir del todo granos básicos vulneraría nuestra seguridad alimentaria ante eventos extremos como una crisis alimentaria a nivel global, dejándonos a merced de los precios internacionales que se dispararían a niveles inimaginables. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.